¡Hola! Hello, welcome back. Our next vlog is Ramanan. We'll take it from the Rava road. I'm not going to talk about the new, even after, but I'm working at her Явил Тани. I have made a few years later. For me, I have made some of my videos about it. I haven't made me a few days later. Cuando se muñece a los tiempos de esa forma, nos detenemos en una forma que sea un trío. Cuando se muñece a los tiempos, se les paga el tiempo. Ahora, no me gusta, no me gusta. No me gusta el trío. No me gusta el trío. Si no me gusta el trío, no me gusta el trío. ¡Suscríbete al canal! Seguimos cómo se las usan y se los corte. Teníamos esta preparada para pintar. Están listos de panes. No estamos listos de reclamación. No estamos listos de panes. No estamos listos de panes. Están listos de panes. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a hacer un poco de agua. El grato se va a hacer una granja de 4 y luego que quede una granja de 4 y ahora ya 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 que esta le corte Ahora digamos que la gente se esto es la cara de 4 y ahora ya que esta la cara de 4 y ahora ya que esta la cara de 5 y luego esta la cara de 4 pues ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y también me gusta el link de la descripción y me gusta el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!